Bienvenidos una vez más al canal Crazy Project, yo soy Jinx y estamos aquí en el episodio número 19 del Assassin's Creed Syndicate. Nos habíamos quedado con Ibitras, robar aquel carruaje y todo lo demás, y pues vamos a comenzar con la siguiente misión. Se llama Una noche para recordar. Creo que ya es la última misión, o si no es la última, es la penúltima, pero estamos cerquita ya del final, espero poder terminar el juego en dos o tres episodios más. Yo creo que en dos, o en uno, en este mismo, no sé si este sea el final o no. De hecho, ya lo veremos al final o no. ¿Ya veremos? Se me ve como tensa, ¿no? Como que odiamos ir con este tipo de ropa. La verdad es que no sé si este va a ser el último episodio, pero pues vamos a ver qué nos depara. Esos me temo que son a los que les robamos las invitaciones. Vale. No puedo correr, lo aviso ya. Y mirad cómo me muevo, por favor. Por favor, ese meneo de caderas. Me resulta horrible, bueno. Sigue Jacob, pero soy yo la que va adelante. Jacob, eres un lento. Debería buscar el fragmento del Edén. Como quieras. Yo voy a ver a Freddy. Los planos están en el salón blanco. Y seguro que está cerrado. El capitán de la guardia tendrá la llave. Bueno. No me digas, no me digas que entorpece, ¿eh? No me digas. Uy, creo que la he cagado un poco. No era eso lo que quería pulsar. Mirad cómo corro, parezco tonta. Bueno. No era eso lo que quería pulsar. Quería robarle la llave, pero no me salía la opción, ¿vale? Sí, 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 sí. Voy a volver cuando haya robado la llave, porque si no... Bueno. O quizás no, a ver. Si tarda poco esto. Aunque ya sabes que los tiempos de carga del Assassin's Creed son... Bueno. Ok, vamos a ver. ¿Quién tiene la llave? Ah. Ah, pero si ya tengo la llave. Pues vale. Llega la primera planta. Pues mira. ¿Ya tengo la llave o qué? ¿Eso parece? Parece que ya tengo la llave o algo. No sé. ¿Quién tienes que escoltarme? Mantén la boca cerrada y acabaremos enseguida. ¿Quién eres? Alguien que pasaba por aquí y dijo, pues vamos a secuestrar a este hombre. No me digas. De eso se trata. Si no, no te seguirías. La señorita viene conmigo. Muchas gracias. Señora. A ver que no nos pillen. Vale. Cállate. O sea... Ya sé que duele. ¿No tienes otra línea? No sé, digo. Pero cállate ya con... ¡Cállate ya! Dios, qué pesadito. Podemos entrar por aquí. Cuidado. Vale. Aquí no parece haber nadie. Nadie que sea un guardia. Así que... Te voy a dejar aquí. Gracias por la ayuda. Voy a aprovechar para robar esto. Ya que estoy aquí. Bien. A ver, porque moverse con esto es un poquito... Cuanto menos complicado. Primero porque no puedo correr. Y segundo... No puedo atacar. No. Por ahí no. Bueno, por ahí sí. Pero todavía no. A ver si puedo... Esconderme o algo. ¡Ah! ¡Malditos guardias que se mueven! Ya, ya. Sí. Estoy aquí. Me pregunto dónde habrá guardado. Me pregunto. A veces en esta pantalla pues te muestran datos curiosos. En este caso no es así. Pero bueno. A ver si... Es que moverse con ese traje, en serio. Me queda aquí. Ah, qué bien. ¿Puedo matarlo o noquearlo o algo así? Ah, mira. Lo puedo noquear. Vale. Uno menos. Tengo que llegar allí. Pero está todo vigilado. Entonces. Vamos a ver si puedo meterme aquí sin que me vean. Vale. Perfecto. Esos guardias que están mirando por la ventana pues... Ni se mutan. Los planos deben de estar cerca. Vale. Déjame robar esto. Vale. Ok. Esta puerta no me interesa abrirla. A ver. ¿Se puede abrir? Sí, se puede abrir. Pero no me interesa. Porque están los guardias esos ahí y pues... Necesito intimidad. Vamos a robar esto. Perfecto. Sí. Y... Creo que esto sí lo puedo abrir. ¿Hay alguien en el otro lado? No. Pues vamos a abrirlo. Que aquí hay algo. Una carta. No sé qué es. Bueno. Un objeto coleccionable. Cofre. Vamos a abrirlo también. Listo. Y ahora nos podemos ir... Por la puerta de ella. Aunque bueno. El guardia ese va a entrar y me va a... A hacer la vida imposible. Voy a tener que esperar. Ah, no. ¿Se está yendo? ¿O se está viniendo? Vamos a ver. Está justo ahí. Vete. 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 Esos dos están ahí. Pero vete. Dios. En serio. Vete de ahí. Oh, pero... ¿Se va a quedar ahí? ¿En serio? ¿Y cómo salgo? Pregunto. No. Porque si se va a quedar ahí... Me la voy a jugar. Me la voy a jugar lo máximo. No puedes estar aquí. Ya sé que no puedo estar, pero... Déjame pasar. ¡Ah! A ver si se guarda. A ver si se guarda. Vale. Esperemos que se haya guardado fuera. Porque es que no... No puedo pasar por ahí... Sin que me vea. No puedo. Es imposible. Y ese hombre no tenía pinta de querer irse de ahí. Todo sería mucho más sencillo si pudiera matar a la gente. Todo es más sencillo matando. Aunque no lo parezca. ¡Ay, no! En serio. Me quedé aquí. ¡Ah! Parece que el guardia ya no está allí. ¡Ah! Parece que ya no está ahí. Debía estar bugueado o algo así. Porque no... No me dejaba salir. Pero ahora sí puedo. Muy convenientemente me puedo ir. Vale. ¡Qué agorera! Vale. ¡Ay, que se me cae el mando! 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 Permítame presentarle a la señorita Fray. ¿Es usted responsable del percance del señor Gladstone? Majestad, lo lamento. La tarta está muy buena. Disfrute del baile. Como que a la reina se la suda, ¿no? ¡Ay, que se me cae el mando de irme! ¡Uy! No, señor Peloscova, gracias. Se ha divertido. Pero el juego ha acabado. Escuche. Un, dos, tres. Un, dos, tres. El tiempo es algo maravilloso, señorita Fray. Cura todas las heridas. Aunque cometamos errores al bailar... La mazurka termina y volvemos a empezar. El problema es que todo el mundo olvida. Cometen los mismos errores una y otra vez. La gente aprende. ¿No tropiezan todos los que la rodean con la misma piedra? Pero ¿y si un hombre recordara el baile? ¿Podría conocer los tiempos? Ese hombre... cambiaría las cosas a mejor. Ya es suficiente. Este baile está a punto de acabar. Pronto... La gente olvidará la generación de esta terraza. La ruina que casi consigue traer a Londres. Cuando la música cese... Señorita Fray... Su tiempo habrá acabado... Y comenzará el mío. Pues si tú lo dices... A ver esto... Creo que... No. Esto no. Déjame ver las habilidades. Gracias. Ah, mira. Puedo aprender una. Quiero esta que está aquí. No, esta no. La de vida mejor. Tenemos que llegar hasta aquel tipo. No veo mi círculo otra vez. Bueno. No importa. Con Jacob sí podemos correr. Porque obviamente él no tiene un traje tan ostentoso como el que tiene Eevee. Y podemos subir cosas y eso. Se ve un poco raro subir con este tipo de ropas. Pero... Pues ya qué. Mejor que nada. Vamos a subir por aquí. Para llegar hasta allá. Para llegar hasta allá. Freddy. Freddy. Ay. Por si eso sin querer. Por sus propios hombres y tomó a varios de rehenes. Mire, ahí tiene sus armas. Mire, ahí tiene sus armas. Bueno. He tenido un pequeño problema con las grabaciones. Vais a ir un poco cortado esto. Pero no os habéis perdido nada importante en realidad. Simplemente nos ha dicho que Starric ha metido a gente suya en medio. O sea, ha colado a sus agentes con los guardias reales. Y tenemos que distinguirlos y matarlos. Tan sencillo como eso. De hecho, es lo que estoy haciendo ahora. Sí, sí. Muérete. ¡Uh! ¡Adiós! Bueno. De uno en uno. Venga. De uno en uno. Suban. ¿Qué ojos? Cómo odio que se defiendan. ¿Te gusta que se defiendan? ¡Hala! ¡Fuera! Que no te defiendas, pesado. ¡Sale! ¡A por los auténticos guardias reales. Exacto. Vale. Ahora tengo que rescatar a los que están presos. A los originales. A los reales. Entonces, vamos a ver. Por aquí hay unos. Me tiro. ¡Muere! ¡Pesado! Tú también. ¡Muérete! ¡Pesado! ¡Hala! Bueno. Vamos a liberar a estos. Yo os liberaré. Bueno. De nada, hombre. Luego me lo agradeces con unas pintas. ¡Wow! ¡Uy! ¡Qué agresividad! ¡Por favor! ¡Uy! ¡Que no se muere! ¡Muérete! Bueno. Ahora los siguientes están para allá. Vamos a... Subirnos aquí. Perfecto. Entonces vamos a ir para allá. ¡Muérete! Están un poco... Bueno. Están... En diferentes puntas de... Del... Del palacio. Y es ahí. Oiga, usted. No tenía otro sitio. Y encima está desoyenando el aire. Señor. Estás un poquito para allá, ¿no? Bueno. ¿Me puedo bajar por aquí? Sí. Ese hombre lo va a venir. Lo va a venir. Lo va a ver venir. Mira, 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 mira. Muérete. Bien. ¿Cómo que me ibas a machacar? A ver si puedo matarte desde aquí. Bien. Muérete. Pesado. Bien. Y ahora me ayudáis, ¿verdad? ¿A que sí? ¿A que sí? ¿A que sí? ¿Os vais a quedar ahí? ¿De verdad? Ah. Bueno, pues... Tengo que hacértelo yo a ti. ¿A ti? Odio esto porque le doy al círculo y no me hace caso. Calla. Déjame. Recarga. ¿Tengo balas? ¿Tengo balas? No. Bueno, tengo, pero no las... ¿Y estos aquí qué? Hombre, si se quedan bugueados y me facilitan la tarea, mejor. Ah, mira, son mis aliados. Vean, me han venido a ayudar. Aunque ya... Me los había cargado a todos. No me habéis ayudado nada. No. No. Dios, en serio. Inútiles. Os quedáis ahí mirando mientras me pegan. Inútiles. Ah. ¿Por qué? No me he quedado medicina más encima. Ah. No, ahora vuelvo. En serio. No puedo alargar más esto porque me queda... Me queda poquísimo. Entonces no lo voy a alargar más. Volveré cuando haya matado a... A todos esos. Si es que no los... Me los ha contado como muertos. ¿Me ha contado el hecho de que los he salvado o no? Porque si no... Buah, ni de lejos. Tengo que hacerlo de nuevo. Vuelvo en un momento. Ni de coña. Ni de coña. Ahora vengo. Bueno, ya los he matado a todos. He tenido que hacerlo todo de vuelta. Pero no importa porque ya está. Y a buenas horas salís inútiles. Que sois unos inútiles. Vale. Tengo que llegar al tejado. ¿Qué parte del tejado? ¿Por qué? Ah, para allá. Vale. Perdón. Me he equivocado de lado. Y bueno. Tenemos que avisar a Ivy. Pero ella va a estar un poquito imposible de avisar. Porque, bueno. Por lo que ya sabemos todos. Está un poquito acorralada. Vamos a venir para acá. Que baile más raro, ¿no? La clave reside en guiar con el pie derecho. Va todo bien, querida. ¿Necesita que la ayude? Detesto los bailes. Nunca mejor dicho. Vamos para allá. Yo creo que vamos a terminar el... Wow, ¿eso que fue? Oye. Este video va a quedar un poquito más largo de lo normal. Pero yo creo que lo vamos a acabar aquí. O sea, vamos a acabar el juego en este episodio. Hubiera querido que hubiera sido un número par. Pero, bueno, da igual. 19 episodios tampoco está mal. Vale. También podría hacer la putada de acabar el episodio aquí. Y dejar la pelea final para el último. Pero no sería de buena gente. Creo. De todas formas, los tengo preparados. Bueno, no tengo preparados. Sino que pienso hacer un video extra sobre este juego. Porque hay unas misiones. Os las voy a... Bueno, os las voy a mostrar aquí un momentito. Aquí. ¿Veis esto? Es una misión especial. Que nos envía a la Primera Guerra Mundial. Y quiero hacer un video extra con eso. Así que... En cuanto acabemos esto, pues... Podréis... Esperarlo. Esperarlo. A ver. ¿Qué? Bueno, con esto ya estamos un poquito más cómodos. Eso seguro. A la mierda el traje. ¿Qué? 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 Estaba caminando sola. Vale, tenemos que ir para allá. Para que no nos maten a nuestro hermano, básicamente. No se queden ahí mirando. Llámenle a la policía. Eso fue rápido. ¡Ay, que me quemo! ¡Que me quemo! ¡Vamos! ¿Por qué siempre pulso esto? ¡Wow! ¿Qué es eso? Pero déjame moverme. Bueno, algo me dice que tengo que esquivar esos triangulillos. Así que... Vamos a ir por aquí. Eso... ¿Qué? Esta es la batalla final. Hay que tener cuidado porque no podemos ofuscarnos atacando. Porque luego nos matan y no es el plan. Hay que hacerlo a base de contraataques. Buah, esto. Esto. Nunca ha sido buena para los contraataques, la verdad. Lo peor es que no se puede usar armas de fuego. No sé si puedo usar armas de fuego. A ver, Starric. Me estás tapando la cámara. Algo me dice que ese manto le cura de las heridas. Lo he hecho bien por una vez en mi vida. Me pregunto yo, ¿por qué no le quitan el manto? O sea, en vez de pegarle, intenten arrebatárselo. Digo yo, no sé. ¿Y esto aquí? Oye, déjame pasar. Oye. No se va a quitar, ¿verdad? ¿Puedo subir arriba? Sí. También está... ¿En serio? Ay, pero no puedo saltar esto. Sube. No. Algo me dice que no. Me tenía que... Bueno, si me... Si me golpeaba... Venga ya. Me he caído, además. Es que... Cuando me subo, se sube, se pone arriba. Y cuando... No, no. Aprovecha, aprovecha, aprovecha. Uf. Por suerte, no me hacía mucho daño. Vamos a... Ah. ¿Por qué siempre acabo aquí? Ah, lo he atravesado, lo he atravesado. Fuera de mi ciudad. Vivi. Que alguien le quite el manto, por favor. No seas inútiles. Si tú lo dices. ¿Qué es? Le importa una mierda a su hermano. Corre. Muérete, maldito. Ya, pesado. Por fin, se lo quitan. ¿Qué es? ¿Qué es? No hay que ser muy... Por fin, por fin, por fin, nos hemos cargado a este pesado. Londres desaparecerá sin mí. Se está sobrevalorando. Yo habría creado un paraíso. La ciudad le pertenece al pueblo, no solo a un hombre. Soy el máximo exponente de la orden. Lo era, Starric. Lo era. No hay que ser muy... Perfecto. Parece que hemos llegado al final del juego. Vamos a ver las cinemáticas que nos quedan y pues ya podremos... Que dejemos de ser socios. Es lo mejor, ¿no crees? ¿Y vas a ponerte el sudario y gobernar Londres? Lo que otorgas se lo quita otra persona. Y tú seguirías envejeciendo sin mí. Te convertirías en padre. Un destino peor que la muerte. ¿Tú? Después de que organizaras los distritos, mi caos... No podría competir. Jacob Pry reflexionando. ¿Quién te chantajea? ¿Es George? No se atrevería. Te echaba de menos. Oh, qué bonito. A nadie le importaba este padre. Ahí fuera hay un gran mundo. Y Londres está en el centro. Tal vez no en el centro justo. Vine lo más rápido que pude. Tranquilos. Volveré. Volveré al tren. No habré... Puesto en peligro la misión. ¿Ves el cadáver? ¿Quién la has salvado? No sé, hay un cadáver ahí al lado. ¿Qué mis...? La misión era matar a Starry. O sea... ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? O sea, ves un cadáver ahí y dices que has estropeado la misión. Es tonto. Además de inútil, tonto. Yo sigo mi empeño de bullying al hindú. Un carruaje. Bien hecho, Freddy. Señora Berline, por favor. Su majestad. Señorita Frye. ¿Os conocéis? No te lo he dicho. El señor Berline me comunica que ustedes tres me han salvado la vida. ¿Es cierto? Sí. Su majestad. Algo así. Y vi Frye. Un paso al frente. ¿Y usted? Es mi hermano, señora. Jacob Frye. Y este es el señor Henry Green. Señor Frye. Señor Green. Arrodíllense. Levántense. Los proclamo miembros de la Orden de la Jarretera. Gracias, majestad. Si son tan duchos como asegura Berline, tal vez les haga llamar. El sargento Averline suele exagerar, majestad. Nos volveremos a ver. Señorita Frye. Señora. Le he guardado tarta. Por si le apetece. A mí sí me apetece, oye. No negaría una buena tarta. Padre estaría orgulloso. Dama Evie Frye. Ser Jacob Frye. Una carrera al tren. Vamos. Y bueno, parece que este ha sido el final de este juego. Creo que queda por ver qué pasará en la realidad. Así que vamos a ir allí, creo. Si no estoy mal. Correcto. He ganado un trofeo. Llevémosle el sudario al doctor Gramatica ahora. El equipo Sigma nos gana. Llegamos tarde. ¿Qué hacemos? Matar. Es el modo menos productivo de alcanzar objetivos. Mátalos. ¡Contacto! Una carita sonriente. Ese imbécil en Klenk ha intentado matarme, Berg. Quiero que sangre. Pero no te cargues el dron. O lo que sea que sea eso. ¿Por qué? Claro, como que me voy a quedar quieta para que me dispares, ¿no? Solo importa la misión. Entendido. ¡John! Es el ritmo. Que me quedo sin voz. ¡Proteged la cripta! ¡Todos son objetivos! ¡Hay que irse! ¡Ya! Entendido. ¡El sudario! Olvida el sudario. Y quédate conmigo, Vex. Por favor. Vamos. ¿Qué? Buen trabajo iniciado. A su debido tiempo recuperaremos el sudario. Y mira, conseguimos una transmisión del ordenador de Isabel antes de que nos detectaran. La reproduciré. Wow, ¿qué es eso? ¡Un alien! ¡Bien! El sudario envuelve un cuerpo, escanea los daños y lo reconstruye a nivel celular. No estás haciendo un clon. Vas a recrear a un precursor desde cero. ¡Bingo! El calendario del proyecto Fénix se acaba de acelerar y mucho. Llamaré a Alan Rikin para darle la buena noticia. ¡Esto parece Navidad! Pues vale. Pues creo que no queda mucho más, tampoco. Eh. Lo has hecho bien. Si alguien descubre lo que has hecho. Ya has desempeñado tu papel, instrumento mío. Te salvaré. Os salvaré a todos. Bueno, pues... Eh... Dice... Una vez derrotado Starric, los templarios están debilitados, pero Londres sigue sin ser libre. Conquista todos los distritos de Londres y aumenta tu influencia para llevar a los Rooks a la gloria. La reina Victoria necesita la ayuda de los asesinos. Te aguardan nuevos recuerdos. Vale. Y bueno, pues este ha sido el final del juego. La verdad es que ha estado bien. Espero que os haya gustado la serie. Yo ya la voy a finalizar aquí. Obviamente, como dije antes, voy a hacer unos vídeos extra para hacer las misiones de la Primera Guerra Mundial. Que son las misiones a las cuales vamos a acceder viniendo hasta aquí. Así que bueno, espero que les haya gustado. No olvidéis seguirnos en Facebook y en Twitter. Nos buscáis por Crazy Project. De todas formas, los links están en la descripción. Muchas gracias por haber seguido la serie hasta aquí. Espero que les haya gustado. Ya sabes que podéis comentar cualquier cosa que os haya parecido. Y pues os voy a dejar esto aquí en cámara lenta por si queréis pausarlo y leerlo. Porque son datos que ha anotado Ivy. A lo mejor os interesan. A lo mejor no. De todas formas, en lo que hablo, pues los voy pasando así lentamente. Vosotros los podéis pausar si queréis leerlos. Y si no, pues simplemente seguid el vídeo. Y bueno, pues yo creo que ya... La verdad es que la historia pues sigue alargándose y alargándose cada vez más. Yo no sé cuántos juegos más van a acabar haciendo del Assassin's Creed. Pero bueno, esperemos que pueda traer el resto al canal. Han sacado un nuevo Assassin's Creed recientemente. No recuerdo el nombre, pero no lo voy a jugar. Porque me han dicho que es malo y pues no me interesa. Pero los próximos que sigan sacando, pues seguramente sí los consiga. Y pues los traiga al canal. De todas formas, próximamente voy a iniciar una nueva serie. Como bien dije hace unos episodios, creo. El juego que voy a traer al canal se llama Dark Cloud. Está la imagen en nuestro Facebook. Que la compartí... La compartí... Bueno, no la compartí, sino que la subí ahí en el Facebook. Por si queréis mirar y queréis informaros del juego. Pues lo buscáis en Google y todo lo demás. Espero que... Pues no sé, espero que os guste tanto como os han estado gustando el resto de series. Y bueno, pues muchas gracias por haber visto este episodio final. Nos vemos en la próxima edición de los extras del Assassin's Creed Syndicate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!